Ven, ven, ven Ven a entregarme en un beso tu vida y tu alma Ven, ven, ven Oye la queja de un pecho que llora y te llama Quiero besar tus labios locamente Quiero ser solo tuya hasta la muerte Ven, ven, ven Ven a entregarme en un beso tu vida y tu alma Ven, ven, ven Oye la queja de un pecho que llora y te llama Ven, ven, ven Quiero besar tus labios locamente Quiero ser solo tuya hasta la muerte Ven, ven, ven Ven, ven Ven a entregarme en un beso tu vida y tu alma Ven, ven, ven Oye la queja de un pecho que llora y te llama Ven, ven, ven Ven ¡Gracias!